Cuba Información El líder de Wikileaks, Julian Assange, habló mediante videoconferencia con bloggers y estudiantes de periodismo de Cuba en un acto organizado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana y por el periódico mexicano La Jornada. La Jornada, luciendo una cinta amarilla en solidaridad con los cinco cubanos condenados injustamente en Estados Unidos desde hace 15 años, dijo que el de los cinco es un caso abiertamente politizado por el gobierno de Estados Unidos. Calificó de inmoral el bloqueo de Estados Unidos a Cuba desde hace más de 50 años y lo comparó con la situación que vive él y su organización Wikileaks, tras destapar numerosos crímenes del gobierno norteamericano. Estoy altamente impresionado de cómo ustedes han resistido estos 50 años a 90 millas de Estados Unidos, afirmó. Preguntado por la bloguera, Joanny Sánchez dijo que es importante no convertirse en títere de otros países y que la actitud de Joanny de recibir dinero por publicar cosas va en contra de su credibilidad, en referencia a las altas cantidades de dinero que recibe de gobiernos, fundaciones políticas, organizaciones patronales y grandes grupos mediáticos. Assange dijo que ha aprendido de las cosas que Cuba ha intentado hacer, con determinación, con principios y con unidad, pero también con inteligencia. Incluso tuvo palabras de elogio a Fidel Castro. La autenticidad de Fidel Castro se mantiene en todo lo que el país va a continuar haciendo. Sin duda, palabras demasiado incómodas para interesar a la prensa internacional, que como era previsible, ha mirado para otro lado.